¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es él? ¿Yo? ¿Boy Lin? ¿O... ¿Tian? No... ¡Tian! ¡Tian! ¡Tian creo que es! ¡Buenita voz! ¡Muy bonita voz! ¡Muy bonita voz! ¡Muy bonita voz! Muy bueno ese relaxado! muy bueno, me gusta para ser una primera vez que estoy escuchando una presentación encima en vivo bien, a Denny ya lo conocemos porque sabemos lo que da que el hombre es hombre y nunca cambia de ese vicio que estaba ciego y no sabía lo que perdía que era la sexta pero la definitiva que si no la rogaba era porque había otra que si me iba ya no había vuelta de hoja no olvida me escribe todavía le excitan los secretos con los que un mar hacía no olvida me escribe todo el día se le hace agua a la boca ver mi fotografía y enseguida y enseguida muy buena presencia escénica tiene, muy buena presencia escénica me gusta, me gusta mucho y enseguida y enseguida no hay otra tentación que aunque quiera llorarte pero el primer paso no lo haré yo no lo haré yo no lo haré yo ¡alarma! y no se puede esperar mucho me dijeron que no vales la pena ya pareces quincena cada dos semanas vienes con velas al sentirme para perder el orgullo al creerme esos contos de novela no es alarma este pensé que era alarma no vienes y luego te vas, te vas, te vas sin decir más pero recuerda que todo va a regresar porque del karma tú no te puedes librar y es que yo no sé si volveré a creer en el amor una farsa bien planeada en forma y corazón que aburrida, que aburrida está sacado, me gusta, me gusta, me gusta me gusta que fluya, no que se sienta como canto, 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 canto que fluya en el escenario, eso es bueno no sé si ustedes son de esas personas que piensan así pienso que tenés que disfrutar el escenario para que el que esté del otro lado esté disfrutando con vos que te salga la emoción de ver eso ¿Quieres? que bien que suena hasta que amanezca vamos a aprender todo el mundo en la fiesta vamos a ver más que amanezca vamos a aprender todo el mundo en la fiesta Vamos a verla hasta que amanezca Vamos a aprender con el mundo en la fiesta Vamos a verla hasta que amanezca Con el mundo en la fiesta Hasta que amanezca Que buena onda Bueno, 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 bueno Estaba como, no sabía que decir No quería tampoco interrumpir tanto lo que era El, como se llama, el video Porque después se me enojan, se me enojan por todos ustedes también No ustedes solamente, sino que en general siempre cuando corto mucho Yo pauso o hablo del outfit y me dicen Hablas de cosas que no tenés que hablar y a veces Pero bueno Me gustó el video Me gustó el video completamente de principio a fin Ver a Denis ya con su música propia Ver cómo está Porque vieron que lo vimos En lo que fue la academia Después vimos videos oficiales y cosas Y nos empezamos a ver presentes por el tema de la pandemia Y eso, no vimos presentaciones en vivo Donde uno puede ver la energía de Denis Este, cómo está cantando en vivo Y demás, ¿no? La conexión con el público Porque supuestamente creo que hay un público ahí Este Y acá verlo así Como tan desenvuelto, ¿no? Y la voz sonando Casi igual a la versión de Estudio Chicos, es algo súper bueno Además que es súper difícil Las canciones que tiene Los saltos que tiene sus canciones Y puede hacerlo como Como Él estaba cantando como si nada Y llegaban los tonos originales Que tienen Porque vieron que a veces Las personas graban Graban en la versión de Estudio Pero después es bastante complicado Poder llegar Normal O Bien, 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 bien Cuando son en vivo Más un premio O premiaciones Que no sabes si está bien el audio Y esas cosas Pero nada Puesta en escena Me gustó muchísimo la puesta en escena Tenía mucha actitud Creo Demasiada actitud Y eso está súper bueno Vocalmente sonó súper bien Tuvo un poco de baile Hubo química ahí Entre las personas que estuvieron Que la verdad que no las conocía Perdón Pero eso Coméntenme qué les pareció A mí me encantó Me encantó la presentación Por eso me la estaban pidiendo Me la pedían Me la pedían Me la pedían Acá está Acá está la presentación Y fue un éxito Que me la hayan recomendado Besos Abrazos Recuerden compartir Ayudan muchísimo Nos vemos en las siguientes